Debido al confinamiento en las últimas semanas, diversas especies de fauna silvestre se han dejado avistar en zonas urbanas y rurales. Su instinto de supervivencia evita las perturbaciones como el ruido y la presencia de personas, situación que se ha revertido de forma evidente en estos días. En algunas áreas protegidas con visitación, se ha notado que la fauna silvestre se encuentra recuperando espacio y explorando sitios de alimentación, refugios y reproducción. La fauna silvestre debe vivir libremente en su hábitat. Si ves un animal silvestre deambulando o en riesgo, no lo perturbes, no lo lleves a casa ni lo lastimes. Avisa de inmediato al CONAP para acudir a su rescate. Conservar la fauna silvestre es responsabilidad de todos.